Hola, Dancer Shalom. Te saludo desde mi casa. Quería preguntarte cómo estás tú hoy. Si estás feliz, si estás enojado, si estás calmado o tranquilo, si estás aburrido o por lo contrario estás triste, yo quería contarte que hoy estoy feliz, estoy feliz de poderte saludar, de poderte enviar este mensaje. Espero que lo estés pasando bien en casa, con tus papitos, con tus abuelos, con tus hermanitos. Te envío un abrazo y un beso gigante. Ojalá estés disfrutando todas las actividades que te envío con mucho amor y cariño. Ojalá todo esto mejore pronto, se vaya rápido, rápido ese virus y podamos volver al GAN para seguir aprendiendo, jugando con nuestros amigos y pasando momentos muy lindos. Te envío otro beso gigante. Espero vernos pronto. ¡Chao, Dan!